Hola, soy Manu Carvallero. Y me gustaría felicitar a Julio Barroso y a La Luz del Misterio por los 30 años que cumple de emisión. Gracias, gracias por tantos contenidos interesantes de los que todos los oyentes como yo hemos aprendido mucho. Y muy feliz año nuevo a todos. Gracias, gracias.